Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa especial de Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Andrea Mora es una joven periodista costarricense, ella es politóloga, tiene un máster en mercadeo y ventas, pero hoy se nos presenta como escritora aquí en Canal 15. Y a propósito de su libro, Tiel de Mujer, que recién acaba de salir a la venta. Bueno, muchas gracias por el espacio y es un honor estar acá realmente. Decís que este libro se engendró en Costa Rica y se parió al otro lado del mundo, contanos un poco de eso. Bueno, creo que uno siempre habla de esos privilegios y realmente desde los míos. Tuve la oportunidad de estudiar en España y en ese año también fue como un break en mi vida laboral y mi vida estudiantil y tal. Y aproveché para sacar todas esas historias que ya había conocido de lo que pasa acá, de mujeres maravillosas que me encontré en diferentes momentos de mi vida y que terminaron por ser la base de Tiel de Mujer. ¿Qué tanto influyó el hecho de que tuviera la oportunidad como de viajar y conocer otros horizontes en la escritura de este libro? Mucho porque, a ver, siempre se ha dicho que hay como un tabú sobre que el español es muy odioso o tal. Pues yo no creo que sean odiosos, creo que son muy crudos y que dicen las cosas como son. Si algo no les gusta, te lo dicen así. Y para un tico son, bueno, lo hablábamos ahorita, eres la forma políticamente correcta de decir las cosas no bonitas. Bueno, esa forma cruda de decir las cosas, la realidad tal cual, influyó mucho en piel de mujer. Realmente es la idea de que si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase. Entonces creo que eso es lo que viene plasmado en este libro. Bueno, sos periodista. ¿En algún momento pensaste cruzar o hacer más bien ese paso natural que muchas veces se da del periodismo a la crónica periodística que tiene elementos de la literatura? ¿Lo tenías ya como pensado o hace cuánto nació esa idea? ¿Hace cuánto nació? Hace unos cuatro años, más o menos con la primera que fue con Yo Aborté. Que, bueno, se publicó en varios blogs, estuvo en 89 decibeles y tuvo su bolilla. Y como periodista siempre he necesitado más. O sea, no puedo andar en calle cubriendo suceso, no lo lograba. Necesitaba algo más y necesitaba también exponer esas realidades que las que estoy convencida que se tiene que hablar y, bueno, la crónica me la da. Entonces lo aproveché también con el norte un poco idealista de atorar por lo menos un estómago contando lo que sucede acá y eso es. Bueno, a propósito de la crónica periodística, un género riquísimo, ¿verdad? Que es como más común encontrarlo quizás en otros países, donde es muy común estar leyendo crónicas periodísticas. Acá no son tantos, ¿verdad? Estás como dentro de un grupo reducido de periodistas que han decidido incursionar en este género. ¿Tuviste alguna formación especial, alguna preparación especial para ya poder desarrollar un libro como este? Siempre tuve el apoyo de Fernanda Escobar, periodista cubano radicado en El País, que también ha escrito con Uruk, entonces siempre fue como una línea a seguir. Bueno, también lo que había aprendido sobre crónicas en la U, por supuesto. Y a partir de ahí, bueno, salió y realmente te da una, como vos decías, te da una herramienta súper rica. Uruk ha tenido, no sé si la iniciativa de empezar a buscar cronistas que desarrollen este tipo de relatos que no sean solo historias, que no sean solo cuentos, sino que te los afronten con datos duros, con investigación, con datos estadísticos, que te digan, oye, mira, en el limbo donde estás, en el pedestal, esto sí sucede, y sucede porque tantos datos te dicen esto. Entonces es una forma muy rica, como también mencionabas, de contar aquello que de verdad pasa. Y por eso la comenté. Y ahora que decís datos, hay algo también que es muy valioso y rescatable del género de la crónica, y es que a veces cuando vemos solo datos, los datos se nos pierden, ¿verdad? El cerebro tampoco está como muy programado para los números y más para las historias. Y aquí entonces se da esa conjunción perfecta de que nos suministras en este libro una gran cantidad de datos muy valiosos, pero que les damos un rostro a través de esas historias y eso hace que las personas puedan sentirse muchísimo más identificadas, ¿no? A ver, el año pasado, si no me equivoco, fuimos 20 o 25 mujeres menos, pero si lo leías en La Nación o en el periódico que sea es como, ah, ok, tantas mujeres menos, ya chao, me sirve un café. Cuando te pongo la historia, cuando te ponemos la cara, cuando te ponemos cada detalle de un día de esta mujer es cuando de verdad entiendes lo que está sucediendo. La vida de una persona trans es de 35 años. No hay trabajo para las personas trans, la transprostitución las consume todos los días, es la única forma en la que la mayoría de ellas logran comer, pero eso es como, ah, ok, yo no soy persona trans, adiós, no lo voy a, chao, hasta que te ponen la historia de eso cambia, eso te cala y eso es una de las cosas más ricas que tiene esta crónica y, bueno, espectacular en el género. Sí, me gustó muchísimo lo que escribiste en la contratapa del libro y en el segundo bloque que vamos a empezar como a adentrarnos más en el contenido, me gustaría dejarlo como preparado y que no leyeras la primera partecita de la contratapa. Ok, voy. Bueno, a piel de mujer la engendró Costa Rica y la parió del otro lado del mundo. La engendraron las historias de cientos de mujeres que se sientan a nuestro lado en salones de clases, en las paradas de los autobuses y en los cubículos de la oficina y que un día se abren y nos confían sus historias. Y son esas historias las que me permiten contarle al mundo lo que es ser mujer aquí. Y decirles que sí, que ser mujer en el país, más pura vida del globo, es una completa y absoluta mierda. Muy bien. Eso también nos habla de la dureza propia del género. De la crónica periodista siempre es como un mazo. Y este libro nos trae doce, ¿verdad? Doce historias que son, para ponerlas en una sola palabra, demoledoras. Y de las cuales vamos a conversar en el segundo bloque, nada más para dejar preparado el terreno. Me gustaría, Andrea, que nos dijeras cuánto tiempo te tomó o la decisión de cuáles historias iban a estar incluidas en este libro, esa recolección. Sí, bueno, la recolección duró cuatro años, que fueron entrevistas. Algunas ya he visto como entrevista tal, con grabadora y demás. Y otras eran conversaciones con amigas, con una cerveza, con café. Contame qué tal te fue, cómo fue la historia de tu mamá cuando llegó a Costa Rica. Y ahí sí empezaron a crearse. Y bueno, tengo la capacidad de que tengo muy buena memoria, ¿verdad? Entonces los detalles sí se me quedaban. Indispensable para eso. Por supuesto, los detalles sí se me quedaban y eso fue lo que fue desarrollando durante cuatro años. Bueno, piel de mujer. Desgraciadamente quedaron muchas historias detrás. Y digo desgraciadamente, tanto porque no las pude meter acá por cuestiones de tiempo, como también desgraciadamente porque no puede ser posible que hayan más historias que estas doce y que yo las haya conocido. Entonces, el proceso de sentarse a escribirlo fueron unos cuatro o cinco meses, pero el proceso de recolección y de contactar datos, de revisar tal, fueron cuatro años más actualizaciones. Porque, a ver, hablo de situación de aborto en Costa Rica, cambió desde que entró Carlos Albrado al poder. Situación de las personas trans también ha cambiado y los datos de violencia de mujer que no se reducen. De hecho, veo que le incluiste datos muy recientes. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Andrea Mora, escritora costarricense, está con nosotros aquí en Canal UCR en este especial. Ya regresamos. Piel de Mujer Piel de Mujer es el libro de la periodista, escritora costarricense, Andrea Mora, que nos acompaña hoy aquí en el set de Canal UCR. Andrea, decíamos que, bueno, nos contabas de este periodo de cuatro años, de recolección de las historias, de constatar los datos y decía que algunos datos son sumamente frescos. Digamos que uno las está leyendo y son datos como muy cercanos. Eso le da también un valor importante al libro. Le da un valor importante al libro y también refuerza la premisa de que ser mujer en Costa Rica es una mierda. O sea, no puede ser posible que no paremos. A ver, cuando terminé la edición, que fue más o menos enero-febrero, mando primero el dato, luego me vienen toda la oleada de femicidios de marzo, hay que editar. Llega Carlos Alvarado y dice, no, el aborto va a ser tema cuando yo quiera que sea tema, hay que editar. No para. O sea, esta es una realidad que... Se acostó a ser el corte. Sí, porque no para. O sea, Costa Rica no se detiene. La violencia es y la mujer no para en todas sus esferas. Entonces, sí le da dureza al libro y le da una completa visión, me parece, de la realidad que se vive allá afuera. Andrea, algo extraordinario, creo yo, de las historias es que no son... A ver, todas encierran ese componente de violencia hacia la mujer, pero desde muy distintos aristas, ¿no? Son historias distintas, tanto por las condiciones socioeconómicas de las protagonistas de estas historias, como del tipo de violencia que sufren, ¿no? Esa variedad también es como complicada, ¿no? Sí, y una de las cosas, bueno, a mí que realmente más me gusta es que cada una tiene su propia voz, porque sí traté de ponerle a cada una el uso de palabras y el... Que definan claramente a partir de qué espacio me contó cada una de estas mujeres su historia. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una chica de 19 años que aborta en un baño, hablar de una mujer que en 1960 dejó abandonados a sus hijos por la violencia familiar, intrafamiliar en la que vivía. Entonces, sí, son muy diferentes espacios, mujeres desde lo más top de la clase alta hasta lo más bajo de ella, que te dicen, bueno... Que tienen ese elemento en común. Sí, que tienen el elemento en común que realmente ser mujer en el país más pura vida del globo no es nada fácil. Y de verdad, tenemos que empezar a hablar de eso, o sea, urge, urge a dejar de meterlo abajo de la cama. Son cosas que nos pasan a todas, todos los días. Eran mujeres que se sentaban a la par mía, porque no tuve que casi que ni salir, eso fue una de las cosas más fuertes. No tuve que ir a buscar historias de violencia, o sea, las historias de violencia llegaban casi que cada vez que conocí a una mujer. Y eso creo que nos puede pasar a todos en este país. Entonces, es por donde va. No podríamos decir que hay alguna historia definitivamente, después de leer el libro, que impacte menos que la otra realmente. Sin embargo, hay cosas que tocan fibras. ¿Hay alguna de esas historias que te marcó en especial? Hay una que me costó ocho años escribir y realmente es, bueno, una crónica sobre mi mejor amiga del colegio, que sí está plasmada aquí y de verdad me costó, me llamo Lola, me costó ocho años porque era mi mejor amiga del colegio y yo hoy estoy acá hablándote a vos, siendo periodista, teniendo un máster en Europa, no sé qué, y presentando mi primer libro y siempre me pregunto, ¿dónde está ella? La última, que es la de la chica trans, conocí a María José cuando tenía, sí, esa ha pegado mucho. Esa es muy violenta. Sí. Conocí a María José cuando María José tenía treinta y cuatro, eso fue hace cuatro años, tiene que tener treinta y ocho ahora. Ya está por fuera de su esperanza de vida. ¿Dónde está María José ahora? O sea, cada vez que paso por Barriamón me quedo viendo las esquinas a ver si la veo y no está. Y siempre me queda eso adentro de, ¿dónde está? ¿Qué fue de ella? Mientras yo estoy aquí hablando desde esta posición, ¿dónde están estas mujeres? Entonces, realmente todas, todas son fuertes. Digo que la idea es que el libro atragante un poco porque a mí me atragantó muchísimo escribirlo, me atragantó muchísimo editarlo. Ya quisiera yo que fuera mentira, ya quisiera yo poder hablar de las cosas bonitas de este país, de que ilornabas, de los monos en Manuel Antonio, pero no puedo. Definitivamente pega la garganta y te genera como un nudo en el estómago súper fuerte. Qué bueno. Y bueno, dependerá de cada lector o lectora y de su sensibilidad, pero por lo menos en mi caso, te puedo decir que independientemente de si son mujeres y yo hombre, uno logra ponerse en esos zapatos o preguntarse cómo sería pasar por una situación de esas, de todas estoy hablando, y seguir adelante con la vida. Y yo creo que eso es más, a ver, cuando empecé el libro, la premisa era que ser mujer en Costa Rica es una mierda. Ya después de escribirlo, de conceptar datos y de ver más allá de una conversación con un café, una cerveza, estas historias, me di cuenta que, bueno, sí, y ser mujer en Costa Rica tiene muchísimas cosas de las que hay que hablar para que cambien, pero a pesar de eso, la piel de mujer está hecha casi que con cuero. Es súper fuerte, es súper, es increíble lo que una mujer en este país logra salir adelante a pesar de las circunstancias que la rodean. Y bueno, ahora lo presento así. Es un libro que habla sobre cómo estas mujeres logran salir adelante a pesar de todas estas cosas. ¿Podemos leer la siguiente parte de la contratapa? Claro. Ok. Bueno, decía que ser mujer en el país más pura vida de Globo es una completa mierda, donde nos violan desde niñas, nos discriminan sin cansancio, y nos agradan tanto que terminemos viviendo bajo una clandestinidad oscurísima, desde la que le guste a quien le guste, y cueste lo que cueste, nos hacemos posibles. Este, Andrea, decías que te habían quedado historias sin contar, y que son necesarias de contar. Has pensado en, aunque debe ser muy difícil, ¿no? Después de haber pasado por esto, estás como en otro estado, pero en algún momento darle continuidad a esto, a piel de mujer. Sí, la idea sería esa. O sea, bueno, en este momento piel de mujer está así como recién nacido, recién salido del horno, ¿verdad? Entonces también estoy en este proceso, pero por supuesto que creo que se debe seguir, que esas historias deben seguirse contando, porque, a ver, y también lo menciono aquí en mi descripción, bestsellers de historias de amor y cosas así, hay demasiados. Ya es hora de que las plumas empiecen a escribir sobre los otros temas que son un poco más difíciles de tocar. Entonces, por supuesto que a futuro sí se espera llegar más. ¿Sentís que hace falta más de eso en el país, que se hable más en este otro tono? No solo desde la literatura, sino del arte en general. Hablábamos de que somos demasiado políticamente correctos. Sí, completamente. Y de verdad, si seguimos como con este miedo, con esta trasgresión, ay, no, es que no quiero, como hablábamos, no quiero que se me cierre tal puerta, no quiero decir tal cosa. O sea, a ver, las cosas no van a cambiar. Sí, también mencionábamos que hay países donde la situación está peor, ya me llegaron a decir, devuelva hacia España, ¿por qué no se va a vivir a El Salvador? Porque vaya y aprenda. No, a ver, a ver, aquí hay cosas que están pasando aquí que se necesitan decir. Cuando a una niña de nueve años se le viola, no se le disimula. La violación no se disimula. Cuando un hombre agrede a una niña de esa edad, no le pone, no le es políticamente correcto. ¿Por qué vamos a hablar de eso de una manera agradable a los demás? No. O sea, eso pasa. Y ya es hora de que empecemos a hablar de eso, porque si no, va a seguir pasando. Yo no quiero imaginar, lo decía Catherine Niño ayer, en tema de plan fiscal y demás, pero ya se nos va a ir a la mierda. Tenemos que empezar a hacer las cosas, a captar que esto sucede y empezar a hacer algo ya. Y para eso me parece que arte y literatura, desde el punto que sea, en el que trasgreda y en el que rompa, quizás influya en lograr este objetivo. Conversamos con Andrea Mora, periodista, escritora costarricense, piel de mujer, el libro que acaba de salir a la venta y en el próximo bloque seguiremos conversando sobre eso. Quédese con nosotros. Usted está viendo un programa especial de Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Seguimos conversando con Andrea Mora, piel de mujer. Me gustaría que leyeras la última parte de la contratapa para tomarlo de base de lo que nos resta de la conversación. Claro. Bueno, les comentaba que ser mujer en el país más pura vida del globo es una completa mierda, pero que donde aún así, lo más importante no es la violencia que vivimos las mujeres aquí, sino el hecho de que a pesar de ella nos hagamos posibles. Y de eso es de lo que habla este libro. de 12 historias que representan a las miles de mujeres maravillosas que nos cruzamos cada día y que aquí le cuentan al mundo cómo se levantan y hacen magia para salir adelante sin echar para atrás. Esa grandeza es lo que las hace tan enormes y es lo que hace que sus historias merezcan ser contadas aquí en piel de mujer. Historias que merezcan ser contadas, eso creo que resume bastante la necesidad y la pertinencia de este libro. Te contabas que te decían andate para España o a El Salvador, has viajado, ¿tiene algo que ver las condiciones de cada país y la violencia estructural que tenga cada país para que estas historias cambien? A ver, creo que el hecho de haber viajado y de haber visto más allá de nuestras fronteras también ayuda, por supuesto, a que uno abra su cabeza. Y también creo que es la violencia estructural y la forma en la que cada país lo lleva es casi que su identidad. O sea, aparte de su identidad, el tico siempre se le ha dicho que es muy suave, que es muy pura vida, guardar todo abajo en la cama y no sé qué. Entonces, eso es lo que pasa con estas historias, es la forma en la que nosotros lo manejamos, manejamos esa violencia, la tiramos debajo de la cama, no mira, no hables de eso, no mira, vaya a ese otro país porque jamás usted criticara a Costa Rica, nunca en la vida, el país se ama y viva la patria y no sé qué. No, el hecho de que yo escriba estas cosas no quiere decir que yo no amé mi patria, quiere decir que creo y estoy convencida de que hay una necesidad de empezar a hablar de eso para que esto cambie. Y de verdad creo que, bueno, sí hay países donde es más fuerte y demás, pero sí hay como, pero esa violencia se demuestra a partir de las condiciones de identidad de dicho país y la forma en la que manejan sus asuntos. En Costa Rica se manejan ocultándoles. No, no, vean, Keylor, no, no, el margarito, no, si Cortuá va a ser el portero. No, a ver, deja de invisibilizar, visibilizar, volve a ver, volve el foco, volve la cámara, a que esto sucede y que nos sucede, ok, si estas fueron 12 mujeres que yo me encontré, ¿a quién te has encontrado vos? ¿a quién se va a encontrar mi prima de 13 años cuando va para el cole o cuando va a la U? Todos nos encontramos historias así, nada más que volvemos a ver para otro lado y dejamos que Keylor domine nuestra vida. Terminabas en la contratapa y en el libro también con esa idea de que a pesar de todo eso no se puede perder la esperanza ni se puede perder el impulso de tratar de cambiar las cosas. Esos libros son, me da a mí la idea, la sensación de que un libro de esos debiera ser como de lectura obligatoria en los colegios, ¿no? Para que trascienda el ámbito privado que tiene el libro por esencia, ¿verdad? Que vos vas y lo compras y lo lees vos solo, pero ¿cómo hacer para que esto realmente trascienda y sea tema de discusión, no? Yo creo que de verdad esos, bueno, los temas deben empezar a ser temas de discusión, aquí se aplica duramente que lo personal es político, o sea, tiene que ser, el aborto no puede ser un tema cuando a presidencia le dé la gana, o sea, la violación de menores no puede ser un tema que menciona el PAN en un comunicado de prensa una vez cada seis, siete meses, no, esto sucede, o sea, alguien tiene que ir a las escuelas, hablarle a los niños de que esto está pasando, pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando eso? ¿Qué es lo que sucede en Costa Rica? Cuando a alguien se le ocurre esa idea, mandamos a cerrar escuelas porque jamás guías sexuales en colegios. A ver, esto está sucediendo, hay que hablarlo, y en las casas, en todos los sitios, hay que mencionarlo, hay que empezar, tiene que empezar a ser tema, porque si no, no va a cambiar, si no, va a seguir estando debajo de la cama, y completamente de acuerdo, o sea, hay que. ¿No has pensado como en algún, o hay programadas, algún tipo de actividades en donde el libro sirva de base como para un tipo de, no sé, foros, conversatorios, esas cosas, creo que eso ayuda, ¿no? Sí, bueno, el libro está, de verdad recién salido del horno, apenas, creo que se terminó de imprimir para Feria de Libro, o sea, hace tres semanas, está súper, súper caliente. Dato importante de Feria de Libro, el segundo más vendido, después del de. De los de Carlos Alvarado, o sea, bueno, competir con el presidente fue una cosa interesante también, pero sí, está súper caliente después de Feria de Libro, la presentación oficial está para mediados, finales de octubre, y luego sí vamos a buscar foros para llevarlo a, bueno, a incomodar un poco, ¿verdad? Me parece importante que esto, que esto llegue a saberse. ¿En librerías? Sí, en librerías, bueno, sé que ya está, está por llegar a la librería internacional, y también por la red de las distribuidoras de DISA, también se va a poder conseguir, la verdad es que no sabría decirte si ya, pero siempre en la, Uruk siempre me dice que está por estos días, entonces, calculo que en estos días ya se puede conseguir, y también en la página de Urukeditores.com, por correo de Costa Rica, te lo voy a dejar a tu casa, a tu oficina, tenés poco tiempo después de la Feria del Libro al momento en que estamos, pero supongo que ya has tenido alguna oportunidad de recibir retroalimentación de personas que lo han leído, o de, no sé, críticas. Bueno, por dicha, las críticas han sido como bastante positivas, de nuevo esto, que lo mencionan muy crudo, me han llegado a decir que no tengo filtros, pero es que creo que la realidad no tiene filtros, entonces, ¿por qué los tengo que tener yo? Entonces, sí ha tenido una muy buena recepción, tanto en compradores como en críticas, la mayoría han sido constructivas y ha sido un tema interesante. ¿Qué te gustaría que se dijera de piel de mujer de, no sé, en cinco años? Idealistamente, me gustaría que alguien lea esto, se le atragante el desayuno que se esté comiendo mientras lo lee y haga algo desde su burbuja, desde su posición personal, para que estas cosas cambien. Si sabe, no sé, un padre que lo lea, vuelva a ver a su hija y diga, estas son las realidades a las que se va a enfrentar mi hija, estas son las realidades a las que se va a enfrentar mi nieta, mi sobrina, esa es la realidad que afronta mi compañera de oficina, vamos a hacer algo desde mi posición para tratar de bajar estas agresiones. Contabas una anécdota interesante de que te habían dicho que era un bonito libro de cuentos. Desearía yo que fuera un bonito libro de cuentos de todo corazón, lo juro que desearía yo que fuera ficción, pero no es ficción, esto pasa, allá afuera. Esto pasa en la Costa Rica no tan pura vida que nos cuenta Andrea Mora en su libro Piel de Mujer, una lectura que debiera ser obligatoria en los colegios y obligatoria para todas las personas que vivimos en este país si realmente queremos aspirar a que nuestra sociedad sea pura vida para todos y para todas. Este fue un programa especial de canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Siga con nosotros. ¡Gracias!